Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dadle un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de aquí en Akinviva ¡Hermanito, hermanito! Dime, dime, hermanito, ¿qué pasa, hermanito? Estamos en un helicóptero Señores, señores ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Qué ha pasado, comandante? ¿Por qué? ¿Por sobrepeso? ¡Pues salta tu hermanito que eres muy gordo! ¡Hermanito! Te doy el aire ¡Hermanito, casi muero! Me ha salvado mi muñequito, hermanito El que me viste ¡Oh, mira, un lodito! Un loro, hermanito ¡Qué bonito! Y hermanito, aquí hay muchas casas Pero la única que veo cerca es esta ¡Vamos, hermanito! ¡Sí, hermanito, qué bonita! ¡Es de levantito! Sí, es de muchos diamantes Y tiene oro ¡Es muy grande, hermanitos! Sí, es muy grande Es igual de grande que mi... Bueno, en fin, es muy grande Igual que tu casa de allí del pueblo ¿No, hermanito? Que va a estar muy grande, ¿no? Exacto, exacto Sí, sí, es verdad Oye, hermanito, hermanito ¡Que no soy el lodo! ¡Mi hermanito, que soy el lodo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué bonito! Oye, hermanito, ¿estáis... Oye, ¿estáis oliendo eso? Hola, pequeñín Sí, sí, sí Sí, yo estoy oyendo algo ¿Y huele a quemado, no? A ver ¿Huele como a quemado, no? ¿Y huele a quemado? Y huele a quemado también A ver No, no, no ¡Ay, pero el helicóptero! ¿Qué hay? ¡Oh, el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ayuda! ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo está, piloto? ¿Cómo está, piloto? ¿Se encuentra bien? ¿Sí? ¿Se encuentra bien? Me quema, me duele ¿Le duele la pierna? ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Te llevamos al hospital? Sí, por favor Esta noche te llevamos al hospital, ¿vale, señor comandante? Pero quédate descansando, ¿vale? Vale Quédate descansando Venga, venga, vamos Vamos, vamos Vamos a preguntarle al Rico ¡Eh! ¡Hola, Rico! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola, hermoso! Somos los vecindarios ¿Qué hace por aquí? ¿Que tenéis infección? ¿De qué? No No, no tenemos infecciones No, yo soy una vaca Me dieron la vacuna ayer Sí, es verdad Ah, vale ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el circulito? ¿Ves el circulito aquí atrás? Pues es que queremos un poquito de diamantito Para cada uno Y un poquito de comida Y también un sitio donde poder vivir Porque llevamos mucho tiempo en el aire Y pues la verdad es que Ahora mismo se acaba de estrella encima de tu casa, ¿vale? Tranquilo ¡El loro! ¡Mi loro! ¿Por qué? ¡Lo ha matado! ¡Eh! ¡Lo ha matado! ¡No te mata el loro! ¡Se le ha hecho nada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El loro! 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 ¡El piloto ha matado al loro! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Danos una casa donde podáis vivir! ¡Por favor! ¡No nos mates! ¡Y danos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pagadnoslo! Y también danos diamantes! ¡Comida! ¡Y también nos tienes que devolver un loro! ¡Eso sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una salita! ¡Una salita! Sí, eso digo yo ¿Y una casa? ¡Oh, diamantito! ¡Oye, oye, oye! ¡Diamantito! Vale, pues vecino, nos puedes dar alguna casa Donde puedes vivir, es que llevamos mucho tiempo en el aire Y tenemos un poco de ganas De tomar una siesta, porque llevamos toda la noche Volando Bueno, ahí está vuestra casa ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta es nuestra casa? ¡Qué bonito! ¡Qué bonita, ¿no? ¡Y tiene diamantito, hermanito! ¡Oh, mira, hermanito! ¡Cuántos días más está diamantito! ¡Esta es la tienda! ¡Tiene diamantito, hermanito! ¡Tiene churrascos! ¡Unos churrascos! ¡Hermanito, tiene diamante! ¡Tiene diamante, hermanito! ¡Tiene mucho diamante, hermanito! ¡Oh, y muchos churrascos! ¡Diamantito, hermanito! ¡A mí! ¡Oye, vecino! ¡Que nuestra casa es muy grande, ¿no? Sí, es bastante grande, vecino ¡Muy grande! ¡Pero vecino! ¡Esta es el mercado, pero estoy atracándolo! ¡Ah, que lo está atracando! ¡Ah! ¡Está roto el mercado! ¡Pero quién le está atracando! ¿Quién? ¿Qué ha hecho? ¡Lo ha atracado! ¡Venga, irse a vuestra casa! Vale, ¿cuál es nuestra casa? ¡Que no la he visto! ¡De verdad, ni otra cosa! ¡Te seguimos! ¡Te seguimos! ¡Bueno! ¡Esa es la casa de ahí! ¡Madre mía, o qué fea! ¡Ay, muy fea! ¡Pero, pero! ¡Pero, vecino! ¡Jugar a qué! ¡A qué pasa, hermanito! ¡Que esta casa es igual! ¡Decías que! ¡Que qué! ¡Que no hay brome, bro! ¡Ya está tirando, hermanito! ¡Ya está tirando! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está tirando, hermanito! ¡Vete, anda! ¡Qué vecino! ¡Qué... ¡Qué quiere jugar al Parchís! ¿Jugamos al Parchís Online? ¿O no? ¿Sabes el juego? ¡Del ganso! ¿De cuál? ¿El juego? ¿De qué? Sí. ¡Del ganso! Bueno, pues lo jugamos... Lo jugamos esta noche, ¿vale? Pero vamos a dormir que yo tengo un poquito de sueño. ¿Podéis dejarme entrar? ¡No, queréis jugar! ¡Que no quiero jugar! ¡Que lo mata! ¡Ey, un poco de compasión, ey! ¡El pobre! ¡Matadlo! ¡Matadlo, hermanito! ¡Venga! ¡Me está pasando con el vecino, hermanito! Bueno, pues yo... ¡A ver, a ver a nuestro hermanito! ¡Oh, un váter! ¡Un váter, hermanito! ¡Métete, métete! ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate! ¡Ay, cerrado! ¡Ya no puede salir! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Ya está, perfecto! ¡Decita va a hacerlo! ¡Oye, vecino, vecino, vecino! ¡Una pregunta, una pregunta! ¡Está un poco loco! ¿Qué pasa? ¡Ven, una cosa! ¡Ey, que sácate mi bate! ¡Sácate 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 mi bate! ¡Una cosa! ¡Sí, te voy a cogerlo en tu casa! ¡Yo sé que se va a cogerlo en tu casa! ¡Ah, pero si está lejos! ¡No, no! ¡Escuche, pero te vamos a cogerlo aquí! ¡Vamos a robarle! ¡Me das una cueva aquí! ¡Oh, diamantito hermanito! ¡Oh! ¡Oh, diamantito hermanito! ¡Oh! ¡Oh, diamantito hermanito! ¡Oh, diamantito! ¡Has visto esto! ¡Has visto lo que pone aquí hermanito! ¡Vira, pone like! ¡Eh! ¡Like, corre, corre, corre! ¡Sí, sí, 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 es verdad, pone like! ¡Ese era, será porque nos van a dar muchos likes en este vídeo, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a sus camas, a sus camas, a sus camas! ¡Vensino, le pidemos las camas prestadas! ¡Jole, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me atracan! ¡Hermanitos, que queremos remontar las camas! ¡Vámonos fuera! ¡Vámonos fuera, piloto! ¡Piloto, he cogido una cama para ti! ¡Venir a jugar! ¡Piloto! ¡Yo solo quiero jugar al Minecraft! ¡No, no, no quiero jugar al Minecraft! ¡No, no quiero jugar, no quiero jugar, me gusta tu huevos! ahí está yo también quiero dormir vamos a dormir como una familia piloto ya está mejor de la pierna o quieres que esta noche te llevamos al hospital una cosa como un poco hoy a mí me da un poco de yuyo a mí no tan pegados a mí que va a mí no es que es que hermanito es que tú tienes una escuela muy muy larga y lo mejor se le pone a la cara al fantasma piloto duermo contigo al lado hoy ahora que mis hermanitos están dormidos voy a ir a ver qué hace el vecino si están dormidos mi hermanito no se darán cuenta que eso se ha abierto hola hay alguien se ha abierto y esto qué hace aquí pudiera la casa de los vecinos bueno antes voy a levantar a mi hermanito porque vaya a ser que me haga algo malo el vecino y no pueda defenderme así que voy a llamar a uno de mis hermanitos para que voy a abrir aquí que lo han cerrado será el vecino que es muy malo bueno voy a ir hermanito hermanito piloto hermanito piloto levanta hermanito hermanito qué pasa levanta levanta que escucha un ruido que escucha que escucha un ruido no sé si habrá sido el vecino y nos ha tapado todas las puertas lo único que yo lo has abierto con el pico vamos a su casa y le cogemos algún cofre o algo que pasa hermanito que pasa habla habla bajito que te escucha perdón perdón sí que te pasa cuando fuimos cuando fuimos a la casa del vecino antes al final viví como unos carteles y debajo había una sala secreta vale pues venga tuve delante que ya no sé dónde está esa sala bebé seguir venga vamos 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 y nos juntéis mucho bueno vamos a juntarnos no hace ruido pero creo que se va a dormir o que está dormido creo que está dormido hermanito hermanito que me ha visto hermanito corre 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 me ha visto me ha visto ha mirado seguro que no nos ha visto vamos hasta 2 se sino corretando de un hermanito lo perdido aquí no lo ha perdido me ha pecido hermanito mega dentro dentro ciego dentro donde avale vale vale ese es ahí lo siento hermanito que su No pasa nada hermanito, no pasa nada hermanito Voy a comer un poquito Uy, pero esto no es una sala secreta Eso lo había visto yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta riqueza hermanito! ¡Cuánta riqueza hermanito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Va a cógelo todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cógelo, cógelo! Vamos a desmontarle esto Vamos a desmontarle todo el chiringuito Vamos a desmontarle todo el chiringuito hermanito Pero hermanito, no le quites el suelo, pobrecito Se me ha quedado hasta sin suelo No, no, no Da igual, da igual ¡Uy, todo, todo! ¡Hay más cosas hermanito! Venga, los cojo yo todos Cuidado que no venga el vecino A ver qué hay ahí dentro ¡Cuántos diamantes! Hermanito, cógelo, cógelo A ver, espérate, espérate hermanito Voy a tirar esto Voy a tirar esto, voy a tirar esto, voy a tirar esto Voy a tirar esto, voy a tirar esto Voy a beber un vaso de leche ¡Oh! ¡Corre, salimos por la puerta trasera! ¡Por la trasera! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por abajo, por abajo! ¡Vámonos abajo abajo! ¡Que no nos ve! ¡Cállalo, callalo! ¡Cállalo, callalo! ¡Me han robado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tapále, tapále! ¡Tengo un mapa de... ¡De Dora la exploradora! ¡Oh! ¡Tiene el mapa de Dora la exploradora! ¡No! ¡Oh, no, no, no voy a encontrar! ¡Corre! ¡Corre, que tiene Dora la exploradora! ¡Que ella siempre encontraba todo! ¡Equese no salía! ¡Corre, vení, vení, vení! ¡Corre, vení! ¡Sígueme, sígueme! ¡Piloto! ¡Te quedas ahí, piloto! ¡Venilo, venilo! ¡Cierro! Vale, no nos va a ver. ¡No, no, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Abre, abre! ¡Abre, vale, vale! ¡Cállalo! ¡Cállalo, que no escucho! ¡Que no escucha a mí, sino callalo, silencio! ¿Qué dices? ¡Vale, vale! ¡Estamos fuera, estamos fuera! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Primítate! ¡No hay nadie! ¡Callao! ¡Rampollo, rampollo, rampollo! ¡Hermanito! ¡No me mates! ¡Me mata! ¡Ahora, ahora! ¡No hay nadie en la casa de los vecinos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Segueme, segueme! ¿Por dónde, por dónde? ¡Corre! ¡Corre, yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Ey, está el vecino! ¡Venga, hermanito! ¡Jóndete! ¡Jóndete! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quiero jugar! ¡Oh, oh! ¡Corre, mono! ¡A la casa! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡Corre, tú dejo a la tienda! ¡Que no nos ve! ¡Que no nos ve! ¡A la tienda, a la tienda! ¡Corre, corre! ¡Vámonos a dormir! ¡Vámonos a dormir! ¡A dormir, a dormir! ¡Cierro yo aquí! ¡Cierro yo aquí! ¡Cierro yo aquí! ¡Cierro yo aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenas noches, hermanito! ¡Buenas noches, hermanito! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, pichón! Ay, ahora que... Eh, mis hermanitos están durmiendo Bueno, voy a dejar aquí los cofres Que se me había olvidado dejarlos Bueno, espero que el vecino no me los robe Pero bueno, yo los voy a dejar aquí Que no creo que entre A ver, voy a dejar todos los cofres aquí Madre mía, cuántas riquezas Tenemos nuestros hermanitos, eh A ver, voy a dejarlo ahí Y bueno, voy a dejar dos cajas Por si las moscas Bueno, voy a cerrar la puerta ¡Ah! Está abierta No habrá nadie, ¿no? Bueno, voy a cerrarla Y me voy a dormir Ay, qué sueño tengo Bueno, hermanitos, dormir Bueno, están dormidos Uy, qué tontos los vecinos Se han dejado la puerta abierta Voy a robarlos un poquito Porque me han robado mucho Uf, voy a ver si les puedo robar mucho Uy, qué tontos los vecinos Madre mía, se han dejado los cofres aquí Y le voy a robar todo A ver, voy a coger el piquito de diamante Ay, pero cuánto diamante hay aquí Le roto la paredito Uf Bueno, no me cabe más Pero lo voy a quemar Ja, ja, ja Se lo regalaré a mi tía Ruperta Un beso desde aquí Mi tía Ruperta me regalará la play Por todos los diamantes que le daré Así podré grabar vídeos con alegame 22 Uy, qué tonto que soy Pero si es muy tarde Le daré los diamantes mañana a mi tía Ruperta Uy, ¿ahora qué hago? Estoy muy aburrido Bueno, voy a ir a dormir Aunque no tenga sueño Ay, mi comita, ¿dónde estará? Me la han robado los vecinos, pinches Uy, ¿y esto desde cuándo está? Like Uy, ¿cuántos likes hay? Bueno, voy a dormir ya ¿Qué verga es eso? Tengo miedo, bueno, voy a dormir ¿Qué verga es esto? Los pinches fantasmas ahora molestándome ¿Pero qué es esto? Ay, tengo miedo, tengo miedo Adiós fantasmas Venga, la verga No Respeten aquí, ¿eh? Respeten Ya vivirá a casa de Ruperta ¡Ruperta! Ayuda Me siguen fantasmas Eh Oye, ¿y los cofres? Hermanitos, hermanitos Que no se han robado los cofres No tenemos nada de riqueza Los han robado A ver si el vecino seguro ¿Le ha venido un cofre aquí? A ver si el vecino Sí, los puse yo por la noche Los puse yo por la noche Toda nuestra riqueza Corre, corre Tenemos que salir Tenemos que salir A ver, vamos ahí Vamos ahí Vení, vení Vamos a visitar al vecino A ver si ha sido él A ver Vení, vení ¿Vecino? Vení, vení ¿Vecino? Hola, ¿hay alguien? Hola, vecino ¿Qué tal? Está todo roto aquí ¿Qué le ha pasado? Y aquí parece que ha habido explosiones En el momento Pues vamos a buscar al vecino Vamos a ir a buscarlo Aquí moné Estoy de camino a casa de mi tía Ruberta Para el siguiente episodio Tiene que llegar a la cifra De 20.000 likes en el canal de Aleguín Hermanito Hermanito Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Yo no Yo no veo nada de la hierba Pero bueno De todo un modo No sé dónde estará el vecino Pero 25.000 likes Bueno Y bueno Si llega a 30.000 También Pero Si dejáis más de 25.000 likes Iremos a visitar al vecino Y a ver dónde está Porque tenemos que buscarlo Bueno, vamos a buscarlo antes de nada Vamos, vamos, vamos Es verdad, vamos a ir por aquí Es verdad Vamos, es bonito Y bueno Y bueno chicos Espero que os haya gustado El Akineken Viva Y que lo apoyéis Con un like Y con una suscripción Activando la campanita Y bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este Akineken Viva Y también Si tenéis alguna idea O historia Que pueda hacer En alguna Akineken Viva Dejádmela en los comentarios Y también Os recuerdo Que los requisitos Obligatorios Para participar En la serie De Akineken Viva Son Suscribirse A mi canal Activar La campanita Muy importante Para que os lleguen Las notificaciones De todos los vídeos Que subo Darle like A este vídeo Y